El muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con dos invitados muy especiales en un día también muy especial. ¿Por qué? Porque ayer el presidente Juan Manuel Santos y también desde La Habana, Humberto de la Calle, que es el jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones de paz, e Iván Márquez, el vocero de los guerrilleros de las FARC, anunciaron oficialmente una serie de pasos que se consideran muy positivos porque pretenden el desescalamiento del conflicto después de casi cinco semanas muy duras, con mucha violencia, con mucha sangre, con derramamiento de crudo, con un crimen ecológico tremendo por las consecuencias, y porque de nuevo puede llegar a recuperar la confianza de la opinión pública en un proceso que en este momento está bastante desgastado y con un escepticismo bastante generalizado por parte de la gente acerca del resultado final y de la posibilidad de un acuerdo de paz en nuestro país. La doctora Consuelo Ahumada es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York, conferencista, analista, es una mujer de un pensamiento de izquierda, militó en el Moir, es una posición clara, consecuente con su punto de vista, honesta, y el doctor Héctor Riveros, que nos ha acompañado en varias oportunidades aquí en Entérate de Caracol, internacional, él es el director del Instituto de Pensamiento Liberal, está también al frente de la campaña del candidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá, por varias agrupaciones políticas, entre ellas el Partido Liberal, el doctor Rafael Pardo, ha sido columnista de Hora 20, de muchos medios de comunicación, escritor público, ha ocupado también muchas otras posiciones en el sector público y académico. Doctora Consuelo, bienvenida. Muchas gracias, Darío. Doctor Héctor, como siempre, muy amable. Darío, muchas gracias por la invitación y muy honrado estar aquí con Consuelo. ¿Cómo ve, doctora Consuelo, ustedes los anuncios formulados y que comprometen al parecer? Bueno, aquí sí vale decir que con ese plazo dado por el presidente Santos, de que si las FARC cumplían en estos próximos cuatro meses el compromiso de un cese unilateral del fuego, y el gobierno iniciaba una serie de acciones tendientes a desescalar el conflicto, a acciones menos intensas en el combate frente a esa organización insurgente, pues en cuatro meses, y si él les veía en una exploración en la mesa y en las subcomisiones que van a tener otra dinámica y otra estructura, en teoría mucho más ágil, pues realmente se pueda llegar a un cese bilateral del fuego y agilizar lo máximo posible, aunque no fijo plazo, pues la posibilidad de un acuerdo o levantado a la mesa. ¿Usted ahora qué opina ya con esta serie de pasos que todo el mundo confía en que den resultado? Bueno, a mí me parece que es un paso importante en un momento de crisis, el mismo gobierno está hablando de la peor semana del proceso de paz, lo que se vivió la semana pasada realmente fue muy grave, y los anuncios desde La Habana y desde la locución del presidente, digamos, tratan de poner otra vez en curso el proceso de empezar a generar, por lo menos las condiciones para que vaya ganando confianza entre la opinión, es cierto, es muy grave el tema de que el proceso de paz pierda esa confianza como lo mostraron las encuestas la semana pasada. Pero como decíamos, señor Castro, si no es esto, es la guerra. ¿Sí? ¿Sólo otros 50 años o más? Sí, ahí no hay nada más que hacer, ahí no hay, digamos, en esto la oposición, la fuerte oposición que pretende mostrar que ellos sí quieren hacer una paz, pero una paz sin impunidad. Lo que en últimas quieren es que esto desabotee, esto se vio con los atentados en Bogotá y toda esta forma como retuiteaban todo y como haciendo todo lo posible, es decir, a ellos les alegra que pase por dificultar el proceso de paz. Entonces volver a, digamos, reagrupar las fuerzas y aclarar, digamos, el proceso y llegar a algunos acuerdos en torno a cómo seguirlo y poner este plazo de cuatro meses para que haya unas señas claras de que se está cumpliendo con lo acordado en el proceso. Se habla de dos cosas, ¿no? Se habla de agilizar la negociación y desescalar el conflicto, que es un poco empezar a romper esa contradicción tan fuerte que hay entre lo que se dice en La Habana y lo que sucede en el país. Es un proceso muy difícil, es extremamente difícil y bueno, ya hablaremos de otros aspectos ahora. Por supuesto. Doctor Héctor, ¿qué pasaría que cuando se veía un túnel absolutamente oscuro, de repente por debajo de cuerda y quizás con las instancias de los países de Cuba, de Noruega, de Venezuela, en fin, como que la comunidad internacional se movió muy fuerte, que hizo que hoy el panorama se vea con algo más de ilusión? Sí, Darío, yo creo que evidentemente los países garantes jugaron un papel importante. Se rumora que la Iglesia Católica pudo haber participado, pero ya esos son rumores, digamos, pero de hecho alguien tuvo que haber influido de manera importante, especialmente en la guerrilla de las FARC, para que volvieran a un punto que en mi opinión era imposible que no volvieran si se quería sostener el proceso. Que era la tregua unilateral. La guerrilla decretó una tregua unilateral en diciembre, la mantuvo vigente durante prácticamente cinco meses, hasta cuando ocurrió esa desgracia en el municipio de Buenos Aires, Cauca, que asesinaron, masacraron a 11 soldados, y vino todo este escalamiento, el gobierno retornó a los bombardeos, les pegó además muy duro a las FARC, 36 en dos ataques, 40 muertos prácticamente de la guerrilla de las FARC, en fin, y vino toda esta oleada terrorista terrible, que obviamente hacía insostenible el proceso. Hoy, digamos, tenemos un primer gran cambio. Comenzamos este proceso diciendo que íbamos a negociar como si no hubiera guerra, y que íbamos a hacer la guerra como si no hubiera negociación, que íbamos a negociar en medio del conflicto. Me parece que el primer reconocimiento y muy importante que hicieron las partes ayer es que esa regla del inicio es insostenible hoy por hoy. En medio del conflicto, y mucho más de manera tan aguda como se estaba llevando a cabo en las últimas semanas, era imposible sostener el proceso. Estábamos como al azar. Si volvía a ocurrir una cosa como la de Buenos Aires, el presidente no tenía ninguna opción distinta a levantarse de la mesa. Entonces, hay un primer reconocimiento que me parece que es muy importante, que es que tenemos que adelantar el proceso en medio no de la confrontación, sino de una tregua que va a tener dificultades. Alguien va a decir que secuestraron a una persona en tal parte, que siguen narcotraficando, que están extorsionando, lo que fuera, pero en medio, digamos, de una cosa tan dura y tan sangrienta como la de las últimas semanas, era imposible. Así que yo creo que ahí hay una primera cosa. De ahí no nos podemos devolver. El día que nos devolvamos, el proceso se acaba. Eso no hay ninguna duda. Ahora, en segundo lugar, el presidente por primera vez me parece que le puso un plazo realmente de ultimátum a la mesa, que fueron los cuatro meses. Y se ha dicho, y usted lo dijo ahora, Darío, en la introducción, que esos cuatro meses son para verificar, digamos, si la guerrilla cumple... Y si hay voluntad de los puntos de sal, etc. Pero realmente los cuatro meses son, digamos, como un plazo que el presidente les puso a la guerrilla para decir, mire, o resolvemos el tema de la responsabilidad penal, de la justicia, que es el tema que se ha convertido en un obstáculo hasta ahora insalvable en la mesa, o rompemos. ¿Qué es lo que pasa? La guerrilla insiste, y en eso consiste la negociación, en decir, mire, nosotros no somos un grupo criminal, nosotros somos una organización rebelde que ejerce el derecho a oponerse por las armas a un régimen oprobioso, etc. Todo ese discurso de siempre, del cual ellos no han cambiado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La guerrilla tiene el mismo discurso de su fundación, de hace 50 años. Nosotros hemos cambiado, pero ellos no. Y una cosa que es muy importante y que la gente no siempre entiende bien, es que lo que la guerrilla dice, se lo cree. Cuando uno los ve, oye, uno dice, no puede ser, digamos que estos señores crean que realmente están liberando al pueblo y tal cosa, pero ellos lo creen. Ellos tienen realmente eso que se llama una convicción heroica. Sí, pero cuando uno ve, por ejemplo, las encuestas desfavorables al presidente y cuando ve las encuestas desfavorables a las FARC y al ELN, pues ellos tienen que ser realistas, porque no pueden decir, las del presidente son ciertas, pero es que las otras que presentan con nuestra baja popularidad, o casi que ninguna, esas son falsas, esas se las inventaron los medios de comunicación. Faltan más realismo de lado y lado. Sí, pero es que yo quería referirme a un punto que es bien importante. Cuando se habla de los efectos de más de 50 años de conflicto armado, en vidas, en víctimas, en despojo de tierra, en posibilidades de desarrollo que no se lograron y todo esto, hay un tema que es bien importante y es que el efecto de este conflicto es también la derechización del país de una manera muy clara. Lo hablamos antes, es decir, cuántos presidentes se han elegido en torno a la guerra o a la paz. Mientras en los otros países de América Latina se discuten alternativas, modelos de desarrollo, si el Estado, si los impuestos, si cómo sacar a las sociedades de la pobreza y demás, si se ensayan políticas. Aquí lo central sigue siendo el tema de quién está por... incentivar el conflicto, el caso de los dos gobiernos de Uribe, quién está por la paz, el caso del gobierno de Pastrana. Eso es muy grave porque eso no nos ha dejado, digamos, poner en la situación de que, digamos, en unas condiciones democráticas, los partidos, las organizaciones, discutan en torno a qué modelo de país, qué modelo de inversión, si es la minería, lo principal, si no es... Medio ambiente, educación, salud. Eso no es lo que se discute en Colombia. También parece que es un efecto nefasto. Entonces, que la opinión pública se mueva de alguna manera como tan radical en contra del proceso por los insensateces que cometen las FARC en pleno proceso, sí, yo estoy de acuerdo de que respetaron en lo fundamental la tregua, pero después lo de Buenos Aires fue realmente inaudito, ¿no? Y después lo del Putumayo y todo esto, esto indigna a la opinión pública, pero la indigna sobre la base que la gente en Colombia, en la clase media y incluso los sectores populares están en una postura muy derechizada, digamos, frente a las perspectivas de cambio, porque lo que nos está marcando es la guerra de paz. Yo creo que la urgencia del proceso de paz, de sacarlo adelante, ¿sí? Del cese de hostilidad, de reincorporarlos a la vida civil, tiene que ver con la posibilidad que tenemos los colombianos que no somos de la FARC, no respaldamos a la FARC, ni estamos con el modelo económico que está impulsando el gobierno, de plantear alternativas dentro de los causas democráticos, legales, y de hacer lo que hacen otros países. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, este tema, hemos dedicado muchísimos programas al conflicto interno colombiano y bueno, hay que intentarlo y seguirlo intentando una y otra vez, porque es que no hay otra salida, todas las guerras intestinas en el mundo han terminado mediante una fórmula de solución política negociada. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, la doctora Consuelo Ahumada es profesora titular del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, uno se pregunta, doctora Ahumada, si las FARC le han fallado al país, si le han incumplido en tantas ocasiones, hasta el punto que ya la gente no les cree, ¿qué nos puede hacer pensar a nosotros que ahora sí va a cumplir? Bueno, yo pienso que debe primar la sensatez, la sensatez incluso del espíritu de autopreservación de esta fuerza, las condiciones no son las mismas de hace 20 años en el Caguán, ¿sí? Hace 16 años cuando empezó la negociación en el Caguán, las FARC están militarmente debilitadas, internacionalmente el apoyo al proceso de paz en Colombia por distintas razones, distintas razones, están los países que quieren invertir mejor y hacer negocios y todo lo que quieran, están los sectores que quieren que Colombia se reincorpore a las reformas sociales y todo lo demás a las reformas sociales que necesita, pero es difícil encontrar a alguien, no he dicho, creo que es imposible, Rusia le dio el respaldo al proceso de paz, China, Estados Unidos no se diga, Alemania, no hay ningún país que esté en contra del proceso de paz, o sea, como decía Enrique Santos en su libro que escribió cuando empezó el proceso, hablando del proceso, las circunstancias internacionales son absolutamente favorables y más favorables que en cualquier otra ocasión para eso, el aislamiento de la guerrilla y es una diferencia muy importante frente al proceso de paz, Pastrana sale a cuestionar el proceso de paz, aunque últimamente está como callado, pero su proceso sí fue una entrega, es decir, fue a viajar a Europa con los líderes a mostrarlos como líderes, eso no ha pasado aquí, es decir, retoman este proceso, ha tenido sus puntos más o menos claros que no se está haciendo el país, no hubo despeje, es decir, se recuerdan el proceso de Pastrana aquí, llegó hasta Wall Street a decirles cómo invertir la plata, se dio las perspectivas incluso de partir el país en dos con esas negociaciones que no tenían puntos concretos ni tenían nada, entonces, con todo eso, yo pienso que las condiciones para la firma del proceso de paz son, digamos, es difícil, es difícil, pero no es posible, entonces, poner exigencias como que haya, como decía esta mañana el general en su entrevista, que haya entrega de armas, no hay un rendimiento, no se están rindiendo, las FARC, si fuera para rendirse, pues no estaban en un proceso de paz. Pero ese tema de las armas, a propósito, doctor Héctor, y también lo que tiene que ver con lo que ya se mencionó muy transversalmente del tema de la justicia, es que no podemos quedar un buen rato, ¿no? Sí, pero es que, mire Darío, yo creo que el mayor problema del proceso de paz no está en La Habana, sino que está en Colombia, y donde el proceso de paz ha perdido realmente es en la opinión pública, porque quienes hemos defendido el proceso de paz tenemos también que ser realistas y reconocer que la inmensa mayoría de la población colombiana está en contra, no del proceso, digámoslo así, sino de las concesiones necesarias en el proceso, es que la gente no acepta, y quizá porque la oposición además ha hecho una actividad comunicativa muy eficaz, que es decir, sí queremos el proceso, pero con estas condiciones, en las condiciones en las que la oposición uribista dice que hay que sacar el proceso, son imposibles, porque suponen, como decía Consuelo, una rendición que no es de lo que se trata, entonces, digamos que el uribismo pareciera querer humillar a la guerrilla en la mesa de negociación, humillarla en el sentido de que salen en fila para una cárcel, van entregando cada uno su arma mientras le van poniendo las esposas, pues eso no es lo posible, pero pareciera que eso es lo único que la inmensa mayoría de los colombianos están dispuestos a aceptar, entonces, yo creo que, pues allá el doctor de la calle y el doctor Jaramillo tendrán que pulsear, bueno, han mostrado además una paciencia digna del santo Job, y además también una templanza y realmente una seriedad, en fin, una cosa que algún día habrá que reconocer el trabajo que han hecho ellos independientemente de que fracasen o de que logren el éxito, pero digo, ellos allá hacen su trabajo, pero aquí alguien va a tener que hacer mejor el trabajo de convencer a la opinión de que es mejor la paz que la guerra, de que es mejor terminar el conflicto por la vía negociada que terminarlo por la vía armada, que es muy costoso en vidas, en desarrollo, en dolor, terminarlo por la vía armada, pero no hemos sido capaces, los que hemos tenido esa posición, yo por lo menos me declaro completamente derrotado. La secuencia realmente cambia muy poco con respecto a los cinco meses en que las FARC respetaron en un alto Claro, es que mire, uno dice, bueno, sí, es que la gente no tiene por qué creerle a las FARC y en medio de las bombas y tal, pues la gente no tiene por qué aceptar el proceso de paz, pero durante cinco meses hubo una tregua, yo creo que por ejemplo ahí el gobierno cometió un error que fue darle poca importancia al tema de la tregua unilateral, ustedes recuerdan que cuando la guerrilla lo anunció, la verdad la guerrilla sorprendió al gobierno con ese anuncio porque estaban discutiendo unas cosas en la mesa de desescalamiento y ellos salieron con esa apuesta grande de la tregua unilateral y el presidente salió y dijo que se trataba de una rosa llena de espinas y digamos ahí le quitó una cosa que era muy importante, la gente durante cinco meses y en las zonas del conflicto sintió realmente el desescalamiento. mire, yo hoy con mucha frecuencia darío al departamento del Cauca que es quizá la zona de mayor confrontación en Colombia hoy por hoy y era muy distinto, uno va mucho, digamos cuando vaya le toca ir a Cali al aeropuerto y coger un carro para ir a alguno de esos municipios o incluso hasta Popayán y se podía, las últimas dos veces que fui no me dejaron salir, me dijeron o viene en avión hasta Popayán o no venga porque no va a coger un carro desde Cali, entonces la gente se devolvió hasta el año 2002 porque eso era lo que la gente sentía en el año 2002, miedo y claro que así era insostenible el proceso, yo creo que hay que darle todo el valor que tiene la tregua unilateral decretada por las FARC, obviamente hay que exigirles que la cumplan, hay que verificarla, etcétera, pero hay que mostrarle a la gente que es distinto estar en paz a estar en guerra. Ya regresamos al último segmento en Caracol Internacional con Entérate. Bueno, ¿será posible que las FARC acepten las zonas de concentración como las ha llamado el expresidente Uribe y como incluso la llega a compartir el gobierno, ¿aceptará la guerrilla esa posibilidad, doctora Consuela? Yo quería referirme un poco también antes de contestar eso a lo que decía Héctor aquí, yo creo que sí ha faltado mucha... Pedagogía. Mucha pedagogía, pero más allá de lo que pasa en el país que es supremamente importante la experiencia de otros países, la experiencia de Sudáfrica, la experiencia de Mandela, ¿sí? Es decir, la mayoría de la gente no conoce esos procesos, el gobierno se ha desorado de unos expertos extranjeros, los ha traído y han hecho... Pero eso no se conoce, ¿qué dicen? Es decir, la gente está desubicada. No tiene puntos de referencia. Estamos hablando de la reconciliación, ya el posconflicto, construcción de posconflicto y todo eso es otro tema, otro tema mucho más complicado todavía, ¿sí? La construcción de la sociedad más justa, más equitativa después del posconflicto. Estamos hablando desde el tema de inicio de la reconciliación nacional. Entonces, al gobierno sí le ha faltado muchísimo en ese sentido. Bueno, ¿y en cuanto a las zonas? En cuanto a las zonas, yo creo que el gobierno la está planteando no de entrada, sino como una parte en el proceso sobre la base de unos acuerdos muy... digamos que se puedan ir verificando y todo lo demás como un paso que tiene que dar el gobierno también de desescalar los bombardeos, los ataques y todo eso. Yo creo que en la medida del desarrollo del proceso se pueden dar, se deben dar. El juridismo lo estaba planteando, bueno, el gobierno reconoce que es una propuesta del juridismo pero el juridismo se está planteando de otra manera, es decir, empasen, entregan las armas y metan, concentren los que no van a la cárcel. Y en el caso doctor Héctor Riveros, del acompañamiento que va a tener un delegado de Naciones Unidas, también UNASUR a través de este exministro uruguayo, ¿no es muy complejo una verificación de hostilidades y de ataques y tal en un país como Colombia con la geografía con el tamaño que tiene? Sí, mire, Darío, yo creo que lo malo de los anuncios de ayer fue esa comisión de verificación porque eso va a ser objeto de enredos. Esos señores no saben bien qué es lo que tienen que verificar porque entre otras cosas no hay unos acuerdos muy claros de qué es lo que, a qué es que se comprometen ambas partes. Las FARC proponen una tregua unilateral pero no pareciera, digamos, por el texto del acuerdo que la verificación se refiera a la tregua. En esta primera fase según lo explicaron esta mañana el propio representante de Naciones Unidas Fabricio dijo que ahora es únicamente de acompañamiento a la comisión técnica que está en la barra. Exacto, se trata de acompañar el tema del cese bilateral porque la comisión esta es asociada a una cosa que no ha pasado y en la que no están de acuerdo. Entonces hay que verificar un cumplimiento de unos acuerdos de una cosa en la que no están de acuerdo. Y pues esta mañana oíamos, bueno, el representante de Naciones Unidas por ejemplo, claramente él está interpretando lo que él cree pero eso no pasó. Yo oí al canciller uruguayo que dijo que lo habían llamado ayer en la tarde un poco de afán y al ex ministro que dijo que iba ahí a preguntar qué era lo que le tocaba hacer. Ese es un desastre, eso es un desastre para la mesa porque eso no genera sino discusiones. Nombraron una comisión de verificación a la que la gente va a empezar a pedirle pues reportes. Usted que está verificando mañana cuando secuestren a alguien en algún lugar de Colombia la gente espera que el señor ministro, ex ministro uruguayo salga y condene el acto y diga que fueron las FARC y tal y él no tiene ni el conocimiento ni las condiciones ni los instrumentos para hacerlo. Esperemos que a eso se le baje un poquito el perfil, que no tengamos muchas expectativas con esa comisión de verificación y esperemos que superemos el problema importante que es el tema de la justicia, que la guerrilla de las FARC acepte que tiene que tener una responsabilidad penal, que la sociedad no los va a recibir como héroes, que la sociedad los va a recibir como unos delincuentes a los que la sociedad va a perdonar en el mejor de los casos. Ellos ya hablan de amnistía, por ejemplo. Ellos ya hablan de amnistía, pero es evidente también que el perdón generalizado pues es imposible, eso también lo tienen que aceptar. En Colombia ni siquiera se ha dado nunca. Miren, Darío, cuando se hizo el único proceso de paz que ha habido en los últimos años exitoso que fue con el M-19, se decretó evidentemente una amnistía que incluso Álvaro Uribe fue ponente de la ley que ordenó la amnistía del M-19 por allá en los años 90, a comienzos de los años 90. En esa amnistía había una excepción que era los delitos de lesa humanidad no se amnistiaban, digamos, con los delitos más graves no se amnistiaban y de hecho no se amnistiaron. Un número digamos de 50 o 60, no recuerdo el número con exactitud, pero un número de guerrilleros permaneció en la cárcel y tuvo que pagar la condena porque eran los responsables. Pero ahí es donde está lo complicado. Pero ahí vamos, o sea, cada día trae su afán, como dice la sabiduría popular, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias doctora Consuelo Ahumado, doctor Héctor Riveros, como siempre. Gracias Darío, a ustedes. Y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta arroba entératecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico entérate arroba caracoltv.com.com y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com barra entérate allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.